¿Qué ha hecho las chicas durante la pretemporada? Bueno, pues estoy muy contento del trabajo que han hecho las chicas durante la pretemporada. Llevamos ya con estas siete semanas desde que empezamos y la verdad que han hecho un grandísimo trabajo tanto en entrenamientos como en los partidos que hemos jugado en pretemporada. ¿Qué ha hecho las chicas durante la pretemporada? Bueno, pues queremos competir, dar un paso adelante. El año pasado ya se hizo buen trabajo con el grupo. Este año hemos sumado efectivos y gente de calidad. Así que bueno, el objetivo es estar en el grupo de arriba y sabiendo que es muy complicado sumar puntos ya que cada fin de semana nos jugamos cuatro. Pero bueno, el equipo está trabajando bien, es consciente de lo que quiere y trabajaremos para ello.